sociales y las plataformas donde pueden tener el disco david otero estoy ahí en todas las plataformas de streaming te pones david otero te aparezco en todas y david otero music son mis redes ahí en twitter no lo leo aunque lo tengo ahí pero no lo leo prácticamente twitter me parece que no va conmigo pero instagram tiktok y tal está ahí david otero music pues te parecerá mentira pero ya hemos llegado al final de la entrevista que te parece y las cosas que me faltan por preguntarte pero lo que sí es que por favor que regalen estas navidades y cumpleaños y regalarse a uno mismo como hago yo el vinilo y el disco que acabas de sacar de david otero y que lo escuchen bien detenidamente pues muchas gracias espero que sí ojalá muchas gracias a ti david por favor por fin se ha cumplido que bien que bien muchas gracias